En junio del 2019, yo en ese momento acababa de salir del trabajo donde estaba antes y mi hermana Carolina que vive en Francia, que es modelo y que tiene mucha experiencia en este tipo de temas, estaba en Colombia y nos pusimos a conversar y surgió la idea, hagamos una marca vestidos de baño, algo que nos una a las tres, porque somos profesiones súper diferentes, entonces algo en lo que podamos diseñar para mujeres como nosotras y bueno ahí salió la idea, nos pusimos pues como a dibujar, a esbozar un poquito que era eso que queríamos y bueno acá estamos. Resulta que cuando empezamos con los vestidos de baño llegó la pandemia, justo febrero, marzo de ese año llegó la pandemia, entonces decidimos empezar a adelantar un poquito ese diseño en la ropa interior que es una, que es algo que se puede utilizar todos los días, que eso no había sol, playa, la gente no podía salir, entonces digamos que aprovechamos esa coyuntura para adelantarlo y bueno, ya salió nuestra primera colección de ropa interior. En nuestra colección de ropa interior decidimos hacer algo que fuera muy delicado, funcional, que se pudiera utilizar todos los días pero que tuviera ese toque romántico que se lo dan los encajes, nuestros brasieres, por ejemplo los bralettes no tienen copa, tienen un tema de comodidad para que también como que se puede adaptar al cuerpo de cada persona, algunos, algunos no todos, tienen varilla, una varilla delgada que no interrumpe digamos en esa comodidad pero que ayuda, hay personas que les gusta más y que sienten como más, se sienten más seguras así, entonces hay referencias que las tienen, otras que no, pero las copas si no se utilizan, ni en los vestidos de baño, ni en la ropa interior. Compra Hecha en Medellín a mí me ha parecido una plataforma increíble, primero porque pues tiene todo el tema de las capacitaciones, los entrenamientos, no solamente está la plataforma pues que uno puede subir los productos y te da visibilidad y te pueden comprar, sino hay un acompañamiento al emprendedor, que están ahí pendientes, Isa, hagamos esto, o te recomendamos hacer esto, o las capacitaciones que para emprendedores como nosotros, que somos primíparos en el tema, realmente yo creo que es una ayuda gigante que da Hecha en Medellín, que da la alcaldía y por la que estamos súper agradecidos. A mí me parece súper importante apoyar el talento local, no solo porque tú impactas en la economía de ese emprendimiento y de esa persona, sino porque es que detrás de este emprendimiento hay una cantidad de personas que son invisibles para el consumidor final, están los que hacen las telas, los que fabrican, los que cosen, el mensajero que envía nuestros productos, el que nos hace la publicidad en Instagram, o sea, hay una cantidad de personas que uno a veces ni se alcanza a imaginar que sean tantas, que si a ese emprendedor le va bien, la cadena se va yendo. ¡Gracias!